a acuario bueno de una yo soy papá la sexta la sexta con la cara pastera no porque hay la alta manchitica miren hágale hágale si hágale jajaja 1 2 3 con la canasta para ir No, no, aplastad, aplastad No, no, acostad Eso, así Ya, hágame De una, de una Rillo Ahora sí, de una Rápido Rápido Abórale el tipo de burda Abórale, cabrón Abórale, muy temor Otra vez, otra vez Otra vez